¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Os enseño la que he limpiado. Yo, como sabéis, las que me conocéis, utilizo la OF82 para maquillarme y ha quedado súper, súper limpita. Entonces, os explico cómo la he limpiado. Es con este quitagrasas, supongo que lo conoceréis, no sé, se me ocurrió. Y la verdad es que no necesita tanto tiempo para limpiarla como con cualquier otro producto. ¿Agresivo? Bueno, pues sí, seguramente es agresivo, igual que de los demás limpiadores que llevan alcohol. Pero bueno, como se enjuaga, yo creo que no hay problema. Entonces, lo voy a hacer en directo y encima no voy a cortar tampoco para que veáis que se limpia en un momento, no necesitas darle aceite ni nada, ¿vale? Yo tengo aquí dos boles, uno que está vacío y otro que tengo agua limpita para luego enjuagarlo. Entonces, lo que he hecho ha sido aquí en este bol pulverizar un poquito de tequita grasa. Tequita grasa se compra en los supermercados y en ultramarinos y eso, ¿vale? Como tengo aquí otra vez que he obtenido que está súper requete sucia, además es que podéis verlo porque lo he hecho a posta para que lo veáis. Está muy sucia. Pues yo lo que he hecho ha sido echar y empezar así como, igual que como hacía con el jabón, pero con el quitagrasa. ¿Vale? Quizás me pasa de poquito, pero bueno, siempre podéis añadir un poquito más, ¿vale? Añadir un poquito más y ya está. Vale, es que se limpian súper bien. Es que se limpian súper bien, ¿veis? Ahí viene... O sea, queda todo el maquillaje perfectamente. Yo es que la verdad que tardo un poco en limpiar la brocha, me da bastante pereza. Y están súper sucias cuando las voy a limpiar, pero es que... Mire, ¿veis? Súper, súper limpita. Ahora os mojamos un poquito aquí. Mirad, es que se quita todo, 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 ¿vale? Y vais a ver cómo sale de limpita con una sola aplicación del producto, que no necesitas estar ahí tres horas. Esta es que estaba súper sucia, la verdad. Voy a enjuagar otro poquito el agua, ¿vale? No voy a cortar para que veáis que no vuelvo a dar otra vez. No he cortado, ¿vale? Para que no lo veáis. O sea, yo le he echado solamente un poquito de spray de este. Y ahora la estoy enjuagando, porque bueno, se tiene que enjuagar perfectamente y ahora os lo enseño. Bueno, como os iba diciendo, solamente he aplicado este poquito de spray de lo que os he dicho, el KH7. Y aquí sí he vuelto a enjuagar otra vez la brocha con el agua limpita. Pero os puedo asegurar que queda súper, súper... Que no sea pegotona, ¿vale? O sea, que no necesita más producto para limpiarla. Simplemente pues tenéis que enjuagar, porque bueno, pues suelta todavía un poquito de suciedad. Pero deciros que no queda... Normalmente cuando tú empiezas a limpiar las brochas con jabón o con otro shampoo, sabéis que queda un poquito de pegotones en la misma brocha porque el maquillaje no se ha retirado demasiado bien y luego tienes que volver otra vez a utilizar el jabón, ¿no? Pero con esto os puedo asegurar que con un poquito de este producto queda súper, súper limpita. Lo único que tenéis es que enjuagar un poquito más, porque bueno, sigue echando suciedad de la brocha. Pero bueno, para nada queda sucia, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar mientras tanto. Aunque yo siga enjuagando, pero os voy a enseñar. ¿Veis? Todavía queda producto, pero es que queda súper, súper bien, súper limpita. Yo no sé cómo se verá ahí, pero queda súper limpita, súper suelta. Y es que se limpia en un momento, la verdad. Yo tengo el jabón ese que os enseñé de aceite, que se hace con aceite. Y va muy bien también, pero es que con este producto... Es que se limpian en un momento. Y yo la verdad que tengo algunas veces prisa por limpiarlas. Y con este producto en un momento es que se limpia súper bien. Entonces era para que lo supierais, las personas que no tengáis... O que se os limpian para dar las brochas, que no... O sea, que con todos los productos se limpian bien, pero que necesitéis un producto un poquito más rápido. Este va súper bien. Yo es que lo he descubierto hasta mediodía y quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Si queréis vamos a, por ejemplo, a limpiar esta de colorete, porque esta siempre se limpia un poquito peor al tener maquillaje, ¿vale? Y se limpia muy bien. Pero bueno, para que veáis también la de colorete, voy a retirar estas dos bolas, voy a ponerlo limpito. Y ahora volvemos. Bueno, pues hasta ahora voy a trabir aquí los bolas, como hacemos al principio. Este un poquito aquí del producto. Y ahora cojo la brocha y empiezo a dar como vueltas. Como hace normalmente con las otras brochas. Lo que pasa es que este producto es que se imprena fenomenal y la limpia estupendamente. La verdad es que muy bien. Es un quita grasa, la verdad es que yo creo que cualquier quita grasa sirve, pero no sé, este para mí... De los que he utilizado para limpiar las brochas, que utilizas el Firey, y utilizas otros limpiagrasas así, la verdad es que es el mejor para mí. ¿Veis? Suelta suciedad. Pero vamos, el aceite... Bueno, en este caso no tiene aceite porque esto es para productos en polvo, ¿no? Esta brocha, pero ya os digo, la de maquillaje, que sabéis que tenéis que a lo mejor utilizar un poquito de aceite para que se limpie mejor antes de utilizar cualquier limpiador de brocha. Os puedo asegurar que no necesita nada de aceite y el pelo es súper... Bueno, esta es la que os he enseñado que acabo de limpiar y esta es la que he limpiado yo hasta mediodía. Que queda súper bien limpita, blanquita lo de aquí, el pelo súper brillante, súper suelto. Voy a jugar otra vez esto. Voy a tirarla más agua. Limpita. Aquí estoy otra vez. ¿Veis? Esta se limpia... Se limpia en un plis. Vamos, en un plis. Porque al no tener productos en crema, es más fácil limpiarla. Se ha limpiado en unos minutos. Mirad. Súper limpita con unas... Vamos, es que no te ha dado ni dos minutos. Bueno, ni uno. Se limpia súper bien. Así que... Y tampoco utilicéis muchos productos. Que no sé cuánto me costó esto. Puede ser dos y pico. Bueno, me genero tres euros. Que no lo sé. No tengo seguridad. Pero es que ya veis, tiene 750 mililitros. Que lo podéis comprar entre varias, amigas, lo que sea. Lo metéis en un esprit así chiquitito que compréis en los chinos, en cualquier sitio de esto. Y la verdad que... Es que mira lo que he utilizado. Es que no utiliza nada más. Ese poquito. O sea, es que lo limp... Vamos. Esto es una maravilla. Creo que os va a servir. Por lo menos yo creo que sí. Porque la verdad que alguna vez te desesperas limpiando las brochas. Yo creo que espero más tiempo porque, hombre, se limpian bien, pero tardas un poquito en que quitas la suciedad y no sé qué tan bien. Es un rollo, la verdad. Y bueno, os voy a poner aquí algunas brochas así para sombras para que veáis también que se limpian súper bien. Mirad, estas de Zoeva. ¿Vale? Las 234 de estas Zoeva. Y está bastante sucia, la verdad. Es que queda blanquita, blanquita. He limpiado la otra antes y queda súper bien. Es que no tienes que darle nada más. Un poquito, así, un poquito para que se impregne del producto y ya está. Lo enjuagáis y listo. Ya veis. Se limpia en dos minutos. Mirad. Mirad. Es que está limpita ya. Totalmente limpita. Es que no necesitas nada. En un... Vamos, en un momentito. Limpiáis vuestras brochas. En un segundo, en un segundo. Vamos a utilizar esta también. Esta es la de Sigma. La de 35 de Sigma. Es que no necesitas nada. Es un momento. Mirad. Es que quedan luego súper blanquitas. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que quedan súper blanquitas. Mirad. Súper, súper blanquitas. Es que no tarda ni dos minutos. ¿Veis? Tampoco tenéis que utilizar más producto con el que habéis utilizado. Con el que ponéis por primera vez. ¿Veis? Puedes limpiar. Hombre. Si ya, por ejemplo, lo veis que está muy sucio. Si no, añadís un poquito más. Pero si no... Mirad. Perfectamente. Es que se limpia en dos minutos. Además es que se retira muy pronto el jabón porque como tampoco es jabón que es un producto que no hace espuma apenas pues no tienes que estar ahí esmogando tres años. Me escurrí un poquito. Yo luego lo pongo en una sedita de papel para que se seque mejor. Y luego ya lo pongo al sol que tampoco le doy el sol directo. Y bueno, y estos que sabéis que me encantan para delinear igual también. Es que se limpian en un momento. Fíjese un poquito. Sabéis que lo de delinear siempre sueltan un poquito más de suciedad. Mirad, es que se limpia súper bien. Es que dos minutos. O sea, no tarda nada. Nada, nada, nada. Quizás un poquito más... Están un poco estos secos pero es el eyeliner que utilizo yo. Pero nada más. Que tardáis dos minutos. Mirad. Limpito, limpito. ¿Veis? Y esto limpito. Súper limpitas las brochas. Es que tardáis nada con este producto. Y nada, ese era el vídeo. Seguramente es muy cortito porque lo voy a subir hoy mismo seguramente para que lo podáis ver y podáis tener... Si queréis comprar esto porque es una maravilla. Si tenéis que limpiar las brochas pues que compréis esto porque es una maravilla. Se limpia súper bien. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado sobre todo. Os mando un beso muy grande. Nos vemos en el vídeo. Chao. Adiós. 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 Adiós.